¿Qué es el Nicaragua? Nos dio la posibilidad de sentarnos y conversar y escuchar nuestra situación. Desde el momento cero, el Departamento de Inmigración del aeropuerto de San Salvador ha sido de una atención de excelencia, tanto en información como en muchísimas ocasiones en muchos consejos que nos estaban dando al vernos a nosotros en esa dicotomía. Nos informaron de que íbamos a ser atendidos por parte del director de inmigración, él que venía, por supuesto, con la intención por parte del presidente Bukele de tratar de ayudarnos y tratar de socorrernos ante esta situación. Pues no tengo otra cosa que decir que excelencia por parte de las autoridades. Ojalá en Cuba, ojalá en Cuba ya algún día vea una imagen así como la que estoy viendo ahora. De poder entrevistar a las personas sin necesidad que haya personas de la seguridad del Estado que estén guiando la entrevista y estén obligando a que tú digas y preguntes lo que ellos desean.